Por eso es que tú me haces tan fácil. Porque es una lectura que acoge todos los principios de la vida en sociedad y del individuo mismo. Es una valiosa elección de humanidad, éxito y autosuperación. Además Gabriel, un libro es el compañero ideal porque lo llevas contigo en cualquier momento, no hace falta ni batería ni nada, solamente tú y el libro. Así vayas en un P4 repleto, te vas del mundo y entras a otro, a ese que te trae ese pequeño amigo. Vamos con nuestra competidora. Me gusta mucho leer, especialmente los libros de Leonardo Padura. Y uno de los libros que más me ha impresionado es El hombre ha quemado los perros. Ese libro me ha dejado mucho dentro. ¿Tú sabes qué es lo más interesante de Padura para mí como escritor? Que te trata los temas con una profundidad tremenda pero con la garra del escritor debe ser. Entonces se te va muy rico, así sea lo más profundo. También en mis tiempos libros veo muchas películas. Y una de las películas que más me ha impresionado es la cubana Martí, el ojo del canario. Y creo que en esa película se ve todo el patriotismo y todo lo que sintió el apóstol en su momento, ¿no? Siendo un joven igual que yo en este momento. Y, Ojo, yo creo que has tocado lo más importante del ojo del canario, que es que él desacraliza la figura de Martí. Y entonces lo ves cerquitica de ti, lo ves como un ser humano que era, por supuesto. Pero siempre el aura esa de apóstol, la persona que se sacrifica por su patria, lo aleja de uno. Y esta película no, te lo pone al lado. Me parece que estudiaste con él, que estuvo a tu lado todo el tiempo. Vamos a ver qué nos trae hoy la competencia. Prepara las maletas, Gabriel, que tú eres quien comienza el viaje de hoy. Recuerda que es dos regiones diferentes del planeta. ¿Qué número quieres? Dos. África. El apartheid fue un inhumano sistema de segregación racial que estuvo en vigor hasta 1992 en Sudáfrica y en otro país africano. ¿Cuál? Ya me la están pidiendo. Namibia. Correcto, Namibia que estuvo precisamente ocupada por los sudafricanos. De ahí que trajeron su política de apajé. Vamos con la segunda para Gabriel. América. ¿Cómo se llama el instrumento de viento hecho de caña o madera que tiene un total de siete agujeros y es típico de los conjuntos folclóricos de música andina? Frauta de viento. No. No pueden pedir. Tiene un nombre que suena así a lengua indígena. Se oye en muchos grupos folclóricos, tiene un sonido muy particular que la aleja del resto de las familias de la flauta. Lo digo yo entonces. Es la quena. Voy con Irene. ¿Qué número tú quieres? El tres. Cuba. Una atleta de inmersión conocida como la sirena del Caribe obtuvo 16 marcas mundiales. Ella figura entre los 100 mejores atletas cubanos del siglo XX. ¿De quién se trata? De Borandoyo. Correcto. La reina de las profundidades. La segunda para Irene. Europa. ¿Qué ciudad española fue sede de la exposición universal de 1992? Barcelona. No, fue Barcelona. La pueden pedir los demás. Tú misma la puedes volver a pedir. Voy con Irene. Sevilla. Correcto. Sevilla. Por último, Giovanni. ¿Qué te dejaron? El uno. Asia. ¿Cómo se llama el plato de origen japonés? Con base en arroz cocido, adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como pescados o mariscos. ¿La pasamos? ¿O te ríes? Vamos a pasarla. ¿A quién la pide? Gabriel. Gabriel. Sushi. Correcto, el sushi. Hay muchas personas que piensan que tiene que estar crudo para que sea sushi, pero no es así. No tiene que estar crudo. La segunda. Europa. Astrid Lindgren es la autora del libro Viva Medias Largas. ¿En qué país nació la escritora? Si no recuerdas, fíjate en el nombre. Astrid Lindgren. Ya no puedo ir al tema porque la están pidiendo. Suecia. Suecia. Correcto. En la sección tenemos un empate. Ya se está poniendo reñida la competencia como yo quería. Con 30 puntos cada uno, los ganadores son Irene y Gabriel. Así que, un aplauso. Ustedes me dicen un número y al número corresponden dos rapidágiles. Luego tendremos al azar las colaboraciones que son tres. Comienza Gabriel, ¿qué número quieres? Dos. Lenguas. Lenguas adecuadas para las novelas rosa. Romance. Correcto, la lengua es romance. Porque las novelas rosas están llenas de romance. Un poquito quiche a veces, pero bueno, son romances. Lenguas romances son las cinco lenguas o idiomas que provienen directamente del latín, español, italiano, francés, portugués y rumano. La segunda. Lenguas adecuadas para el trabajo de los forenses. Lenguas muertas. Correcto. Lenguas muertas, lenguas o idiomas que ya no son hablados por ninguna civilización. Un ejemplo de ellos son el griego y el latín antiguo. Voy con Irene, ¿cuánto quieres? El tres. Cine. Actor italiano muy sincero al usar un programa para quemar discos. ¿Quién será? Enero. Pero no me acuerdo el nombre. Sí, cero. Ya me diste a Nero. Vamos a pasar a ver si a quien me da el nombre. Gabriel. Franco Nero. Franco Nero, sí. Se puso de moda por los 70. Yo me acuerdo del Día del Cobra. La película de la acción que fue muy famosa en su momento. Así que la mitad de los puntos para Gabriel, la mitad para Irene. Franco Nero. Actor italiano nacido con el nombre de Franco Esparanero. Ha sido dirigido por directores de la talla de Luis Buñuel, Franco Zeffirelli y Gente Ingarantino. Vamos con la segunda tuya, Irene. Actriz británica que desciende del asistente de Sherlock Holmes. ¿Piensa quién era la asistente? Watson. Entonces, ¿quién será la actriz? Muy conocida. Voy a ver si me la completa. Entonces, Gabriel. Emma Watson. Emma Watson. Entonces, en este caso, los puntos van para Gabriel. Porque el asistente es Watson. Entonces, estaba muy fácil de llegar. Emma Watson. Joven actriz británica que logra la fama gracias al personaje de Carmayon Ingarantino en la saga de la película de Harry Potter. Por último, vamos con Giovanni. ¿Qué te dejaron? El uno. Mitología. Deidad egipcia equivalente a 60 minutos. De las divinidades egipcias, piensa quién cae aquí. 60 minutos. Oro. Está por ahí. Recuerda bien el nombre. Voy a pasar entonces a Gabriel. Horus. Horus. Es como se llama la divinidad. Horus. Dios celeste de la realeza del cielo, de la guerra y de la casa en la mitología egipcia. Se representa como un hombre con cabeza de halcón. Vamos con la segunda para Giovanni. Reina de Esparta, que se caracterizó por ser ovípara. Leda. Incluso, algunos de sus hijos nacieron de un huevo que puso. Y esto se debió a un hecho muy particular. A ver, Giovanni. No. La paso entonces nuevamente a Gabriel. Leda. Correcto. Leda. Recuerden que a Leda la poseyó Zeus convertido en ciste. Y parece que por eso la convirtió hoy. Bueno, la mitología griega era así. Leda. En la mitología griega esposa del rey Tindáreo, de Esparta, a la que sedujo Zeus y de la que tuvo cuatro hijos. Vamos con las colaboraciones que son completamente al azar. Así que dejen el dedo cerca del interruptor. Y las tres de hoy son colaboraciones de José Quintana de San Cristóbal. Vamos con la primera. Antiparasitario, que es un transporte subterráneo que no tiene luz propia. A ver, Irene. Metronidazol. Correcto. Metronidazol. Metronidazol, medicamento perteneciente al grupo de los nitromidazoles. Es utilizado por el tratamiento de infecciones provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas. La segunda. Enfrentamiento con un implemento deportivo. Obviamente, Irene. Esgrima. No. A ver, tienes que unir lo que es la palabra enfrentamiento y además es con un implemento que se usa en el deporte. Que el nombre está relacionado con esto. Voy a pasar a Gabriel. Combate. Combate. Ahí está, era el pato, no la espada. Combate. Acción de enfrentarse dos o más personas con fines deportivos o bélicos. La última. Municipio de Villa Clara, donde se crían cerdillos. Gabriel. Corriaguillo. Correcto, por el nombre de Corral, Corralillo. No es porque particularmente se críen más cerdos en Corralillo o en otro lugar, es igual que en toda Cuba, en todas se crían. Corralillo, municipio agrario de la provincia de Villa Clara que en su época fundacional perteneciera a la jurisdicción de Zaguala Grande. La sección la gana Gabriel con 225 puntos. Un aplauso para él. Llegamos a la sección de las cosas del pasado. ¿Qué número quieres, Gabriel? Dos. Vamos a ver el dramatizado. Doctor Abueso, ¿y ese pedazo de pavo? ¿Eso ha caído del techo? Sola, vaya. ¿Tienes idea de cuánto me costaría arreglar el techo si nos cae arriba? Déjame tocar madera. Bueno, también podría tocarse la cara, ¿sabes? ¿Qué estás insinuando? No, nada, doctora. Nada. Es que parece una pieza importante. Por supuesto que lo es. Es un pedazo de una de las embarcaciones de la expedición del Amazonas al Caribe. Ah, y esas embarcaciones eran... Tres carabelas. Piraguas. Canoas. Chalanas. O chilenas. Chaganas. No, eran canoas. Esto no se pasa. Irene, ¿cuál tú quieres? El tres. Vamos a ver el dramatizado. Fernanda, ¿tú te acuerdas de la expedición del Amazonas al Caribe? Doctora, yo no había nacido todavía. Ay, verdad. Yo sí me acuerdo de ese acontecimiento. Sí. Y se acuerda de los hermanos Pinzones, que era uno... Fernanda, la expedición del Amazonas al Caribe duró poco más de un año y comenzó por el inicio. En 1967, en 1977, en 1987 o por el agente 007. En 1987. Corre. ¿Qué número te dejaron llevar? La 1. Vamos a ver el último video. Muchachos, miren esto. Muy interesante. ¿Qué cosa es eso? Ay, chico, qué ignorante tú eres. Eso es... Eso es... Es... Es una pintura, ¿verdad, doctora? A ver, Fernanda. Este es el estandarte de la expedición del Amazonas al Caribe, que lo hizo un pintor latinoamericano. Ah, sí. Ese estandarte lo pintó... Lo pintó... ¿Quién lo pintó? José García Rebustillos, Oswaldo Guayasamín, Fernando Botero, Diego Rivera o Mayito Rivera. Guayasamín. Correcto. Pues Oswaldo Guayasamín. Y en esta sesión también tenemos un empate. Los ganadores son, esta vez, con 30 puntos cada uno, Irene y Josvani. Así que, un aplauso doble. Ahora ustedes le dan una palabra un tanto larga y de ahí tienen que sacar tres nuevos términos basados en la información que se les va a dar. Comienza, Gabriel. ¿Qué número quieres? Dos. Utilizando las letras de moraleja, forma nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de cinco letras. Bullicio, alboroto, algarabía. Palabra de cinco letras. Única parte visible del oído. Oreja. Correcto. Palabra de seis letras. Indecente, vicioso, inmoral. Amoral. Correcto. Palabra de cinco letras. Bullicio, alboroto, algarabía. Palabra de cinco letras. Bullicio, alboroto, algarabía. Es un término poco popular. Lo digo yo entonces. Esto es jaleo. Te formó un jaleo. Voy con Irene. ¿Qué número quieres? El tres. Utilizando las letras de oxidante, forma nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de cuatro letras. Vehículo de alquiler para transportar grupos pequeños de personas. Taxi. Correcto. Palabra de cinco letras. Escudriñan, registran o miran con cuidado. Botea. Correcto. Palabra de seis letras. Sitio donde se venden artículos de comercio al por menor. Tienda. Correcto. Tienda. Por último, Johanny, ¿qué te ha dejado? El uno. Utilizando las letras de celebridad, forma nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de seis letras. Belleza femenina muy destacable. Hermosura. Verdad. Correcto. Nada más que tenías que mirar Irene, mirarla al lado de yo. Siguiente. Palabra de cinco letras. Señalización horizontal para el cruce peatonal de una vía. Sebra. Correcto. La última. Palabra de cinco letras. Arreos que se colocan en el caballo. Brida. Correcto. Tenemos dos ganadores en la sección, con 30 puntos cada uno, Irene y Johanny. Así que un aplauso doble nuevamente. En esta sección, primero, dentro de una trivia, tienen que escoger el elemento que no compagina con los demás. Y después, darle respuesta a una pregunta. Gabriel, ¿qué número tú quieres? Dos. En esta lista de capitanes generales y gobernadores de la isla de Cuba en la época colonial, está incluido un nombre de alguien que nunca ocupó este cargo. Valeriano Weyler. Francisco de Lerzundi Yornachea. Arsenio Martínez Campo. Y Mario García Menocal. Mario García Menocal. Correcto. Menocal que fue, fue manvil, fue general incluso. Y después pasó a la vida política, después que se acabó la guerra y llegó a ser hasta presidente del país. Vamos con la pregunta para Gabriel. ¿Por qué nefasta política es tristemente recordado Valeriano Weyler? La concentración. Correcto. Irene, ¿qué número tú quieres? El tres. En esta reunión de presidentes latinoamericanos se incluyó el nombre de alguien que no lo fue. ¿Quién? Benito Juárez, José Mujica, Eva Perón y Verónica Michelle Bachelet. Eva Perón. Correcto, Eva Perón que no fue presidente, pero tenía la boca muy cerca de la oreja del presidente. Vamos con la pregunta para ti, Irene. ¿De qué país fue presidente José Mujica? Uruguay. Correcto. Se fue con una gran aprobación de su pueblo. Por último, Giovanni, ¿qué te ha dejado? El uno. En esta lista de mayores generales del ejército libertador Mambí está incluido el nombre de un combatiente de enorme valor y interés, pero que no alcanzó estos grados. ¿Puedes determinar quién fue? Henry Riff, José Martí, Vicente García o Carlos Roloff. Henry Riff. Correcto. Henry Riff era un hombre, lo he dicho otras veces, temerario. Un hombre de una valentía increíble. Ya al final, a punto de caer en combate, tenían que amarrar los caballos porque tenían las piernas desbaratadas de una hazaña que hizo cuando se arrojó contra un cañón. Y terminó suicidándose antes de caer en manos del enemigo. Vamos con la pregunta para Giovanni. ¿De qué país era oriundo Henry Riff, el inglesito? De Inglaterra. No, así que pasó a Gabriel. Estados Unidos. Sí, era de Estados Unidos, incluso luchó brevemente en la guerra de secesión. Lo que pasa es que, o como hablaba inglés, le pusieron el inglesito. La sección la gana Gabriel con 90 puntos. Un aplauso para él. La trivia y el peroné. Con la característica de que la respuesta del peroné está incluida dentro de la trivia también. Bien, comienza Gabriel. ¿Qué número quieres? Dos. En algunos deportes, un triplete es llenarse la tripa tras competir, ganar un país en tres divisiones diferentes, tumbar tres veces a la lona al oponente, que un país termine en las tres primeras posiciones o que pongan el mismo juego por tres canales. Que un país termine en las tres primeras posiciones. Torre, vamos a escuchar el peroné. La hazaña que lograron las ciclistas cubanas en unos juegos múltiples fue llenarse la tripa tras competir, ganar un país en tres divisiones diferentes, tumbar tres veces a la lona al oponente, que un país termine en las tres primeras posiciones o que pongan el mismo juego por tres canales. Ganar un país en tres divisiones diferentes. No, era el mismo que la anterior, o sea, que un país quede en las tres primeras posiciones. Vamos con Irene, ¿qué número tú quieres? El uno. En música, un triplete es un tambor de tripas, un trío romántico, un grupo de tres notas tocadas en el tiempo que deberían tocarse dos, un trío formado por tres instrumentos de tres clasificaciones diferentes o los cuatro que siempre votan uno. Un grupo de tres notas tocadas en el tiempo en que deberían tocarse dos. Vamos a escuchar entonces la pregunta de Peroné. Al grupo de guitarristas y cantantes que generalmente interpretan boleros, vals o sones se le llama un tambor de tripas, un trío romántico, un grupo de tres notas tocadas en el tiempo que deberían tocarse dos, un trío formado por tres instrumentos de tres clasificaciones diferentes o los cuatro que siempre votan uno. Un trío romántico. Corre. ¿Yosvani, qué número te dejaron? El tres. Trivia. En béisbol, un triplete es cuando te ponen hotel, mesa, buffet y yutón con aire. Un jugador da tres conrones en un juego. Un jugador da un conrón con bases llenas. Un jugador es líder en kicks, conrones y averaje. O te votan tres veces del mismo juego. Un jugador da un conrón con bases llenas. No. Es un jugador da tres conrones en un juego. Cuando da tres conrones, entonces es un triplete. Vamos a escuchar el peroné. En béisbol, la triple corona se obtiene cuando... Un jugador da tres conrones en un juego. Un jugador da un conrón con bases llenas. Un jugador es líder en hit, conrones y averaje. O te votan tres veces del mismo juego. Un jugador es líder en hit, conrones y averaje. Corre. La sección la gana con cincuenta puntos. Irene, un aplauso para ella. Llegamos a la sección de la buena vista y la capacidad de asociación. Dejen el dedo cerca del interruptor. Y recuerden que son dos en forma de gráfica y uno actuado. Vamos a ver la primera imagen que sugiere color amarillo verdoso. A ver, Irene. Ocre. No. Miren lo que hay ahí y qué está haciendo. Y de ahí viene este color amarillo verdoso, más o menos. Se dice mucho con la piel de las personas. Se usa. A ver, Irene. Cetrino. Correcto. Cetrino, término que define a un color amarillo verdoso, también es utilizado para nombrar a alguien melancólico y adusto. Vamos a ver la segunda imagen que sugiere zorda. Ahí tenemos una deidad que está haciendo algo. Y de ahí sale este nombre que se le da también a la zorra. Y está haciendo algo para el pintor. Esto da el nombre de la zorda. A ver, Gabriel. Raposa. 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 ¿Está posando? Raposa. Raposa, más conocida como zorra o zorro, es un mamífero carnívoro incluido en la familia de los cánidos. Por último, vamos a ver, identifícalo en tu lado. Ay, doctora. Ahí está el paciente ese que dice que tiene supervista. Ay, no. Ese me lo quito yo hoy de arriba. Pase. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Veo que le está haciendo digestión al almuerzo. ¿A qué le digo lo que está comiendo? No, déjelo, no hace falta. Ya sabemos que usted cree que tiene una visión especial. A ver, dígame, ¿qué dice aquí? Crea. ¿Aquí? Crea. ¿En este? Crea. ¿Y aquí? Cro. ¿Usted ve el cro? Claro, doctora, que veo el cro. Mire, hágame el favor y salga de la consulta. ¿Pero por qué? Porque ahí no hay nada escrito. Vamos, salga. ¿Salga? ¿Qué? Eso yo lo hago para sugerir un sistema de apertura y cierre rápido. A Gabriel. Ve el cro. Ve el cro. Es eso que nosotros le decimos comúnmente de peguita. Que es una cosa adecida. Velcro. Tejido sintético utilizado como sustituto del cíper o cremallera en prendas de vestir y otros objetos. La sección la gana Gabriel con 60 puntos. Un aplauso para Gabriel. Nuevamente tenemos para ustedes la imagen del concurso mensual. Esta es la imagen del concurso para el televidente. Usted debe enviar sus respuestas solo por e-mail a laovejanegra.cult.cu Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La imagen sugiere director de cine estadounidense. Y recuerde, diga no a la neuropatía. Y ya nos queda solamente la última sección. Recuerden que son tres preguntas. La primera es de humor. Vale 10 puntos y no se pasa porque es verdadero o falso. La segunda es de agilidad mental. Vale 20 puntos y si se pasa. La última es de conocimiento. Vale 30 y también se pasa. Comienza Giovanni. ¿Qué número quieres? El 2. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El director de cine Woody Allen también ha incursionado en el mundo de las series televisivas. Falso. No, es verdadero. Hace relativamente poco que hizo una serie donde Miley Cyrus era la protagonista. Fue una onda un poco retro y como siempre hace las cosas Woody Allen llenas de diálogos ingeniosos. Aunque no tuvo mucha suerte con la crítica. Vamos con la agilidad mental. Teatro villaclareño que es el respeto al pueblo. Esto es por una frase que sí, que debe ser el respeto al público más bien. Y hay una letra cambiada. Teatro villaclareño es de Villaclara. Que es el respeto al público o al pueblo. ¿No se acuerdan de esa frase? La pueden pedir. Y un teatro de Villaclara, muy conocido, lo digo yo entonces. La caridad. Por la frase aquella de que la calidad es el respeto al pueblo. Vamos con la de conocimiento. Ferdinand Porsche es conocido por haber creado la empresa que produce los coches deportivos de alta gama que llevan su nombre. Sin embargo, él fue el creador por petición del gobierno nazi del modelo más producido en la historia del automovilismo. ¿De qué modelo de coches de la empresa BW estamos hablando? El escarabajo. Correcto, el escarabajo. Todavía andan por ahí rodando. Vamos con Irene. ¿Qué número quieres? El tres. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Amy Sherman Paladino es una célebre creadora de series humorísticas. Verdadero. Correcto. Tiene mucha fortuna con las series porque la chica Gismo, por ejemplo, que es muy popular, es de ella. Y últimamente la maravillosa señorita Macy, que también obtuvo Amy y todo. Vamos con la de agilidad mental. Grupo de teatro cubano estudiado por la orografía. Si recuerdas lo que es la orografía, vas a encontrar este grupo de teatro cubano. Por el nombre. Es estudiado por la orografía. Muy conocido y ya no te puedo ayudar más porque la están pidiendo. Vamos a pasarla a Gabriel. La firma. No. Puedo ayudarlos y ahora me pueden ser de cualquiera. Es un grupo del centro del país. En su momento su teatro era experimental, muy ligado al público, a la comunidad para donde fueron. Y la orografía estudia las elevaciones. A ver, Irene. Es Cambray. Correcto. El grupo de teatro es Cambray. Tiene obras muy valiosas. Vamos con la de conocimiento para Irene. Los símbolos y atributos nacionales representan la identidad y tradición de las naciones. Sin embargo, en América Latina se da el caso curioso de un ave que es el ave nacional de cuatro países. ¿De qué ave estamos hablando? De quetzal. No, no es quetzal. Así que la paso. Gabriel. El cóndor. El cóndor. Correcto. Vamos precisamente con Gabriel. ¿Qué dejaron para ti? La uno. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Charles Chaplin dirigió filmes donde no trabajó como actor. Verdadero. Correcto. Fueron varios. Vamos con la de agilidad mental. Diosa romana que cayó presa en el centro de Cuba. Diosa romana y cayó presa en el centro de Cuba. ¿La pueden pedir? A ver, déjenme ayudar a los demás. Ubíquense en las diosas romanas. Y esta cayó presa en el centro de Cuba. Lo digo yo. ¿Han oído hablar de la presa Minerva? La de conocimiento para Gabriel. Las mascotas son parte importante de los grandes eventos deportivos. En la historia de los mundiales de fútbol, quizás el más recordado fue el de la edición de España 1982. ¿Qué representaba la mascota del mundial de España 1982? Una naranja. Correcto. Precisamente una naranja. La sección la gana precisamente Gabriel con 70 puntos. Un aplauso para él. Vamos a escuchar quién gana el programa de esta noche. El programa de hoy, con 515 puntos, lo gana Gabriel. Un aplauso para él. Vamos a ver los premios que hay para el ganador. El centro de estudios martianos, varios ejemplares. Juego de seis números de la Gaceta de Cuba. Jaba, mochila, bolígrafo, abanico, agenda, fosforera, pullover, visera, gorra, jarra y dispensador de detergente de RTV Comercial. Linografía de Tato Aires. Originales de Osmel Fernández Esteve, Silvia Patricia Fornés, Ernesto Mata, Camil Buyaudí y José Manuel García Rebustillos. Y se cumplió aquello de que el que da primero, da dos veces. Gana Gabriel otra vez, felicidades Gabriel, pero esta vez con más resistencia. Esta vez incluso le quitaron varias secciones y quedaron empatados ustedes en algunas de ellas. Ya van perdiendo un poquito los nervios y se va poniendo un poco más pareja la cosa. Vamos a ver qué pasa en el próximo programa. Yo los invito a que nos acompañen para además divertirnos, aprender y decir como siempre, ¡No a la neuropatía! Un aplauso para todos.